Bien por la gente que siembra luz y amor, bien por la gente que entrega el corazón, para el hombre mejor, paro del mundo que ha de venir, bien por la gente del porvenir. Bien por la gente que busca la verdad, bien por la gente que piensa en libertad, el futuro está aquí, surge en el tiempo la voz de aquel, voz del mañana del nuevo ser. Saltan las puertas de hoy, es el mañana llegar, bien hombre nuevo que vas a entrar, bien por la gente de fe, despierta hombre de hoy, bien hombre nuevo que vas a entrar. Saltan las puertas de hoy, es el mañana llegar, bien hombre nuevo que vas a entrar, bien por la gente de fe, despierta hombre de hoy, bien hombre nuevo que vas a entrar. La 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 La, 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 la.